Hey, piruletas, que me he encontrado en este y que diga que os pongo la cabecita, pues eso. Hola, soy Tercera Copa y me llamo... ¡Payasos! Joder, piruletas. Me acabo de levantar, voy a almorzar un poco, que tengo el desayuno incluido. Y también llevo mi almuerzo personal, para buscar el ave y para casa, que viene un coche de producción de First Dates a buscarme aquí el hotel y me lleva a la estación. Estado de puta madre, una experiencia que la recomiendo. Pues vamos a entregar la llave. ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Tú estabas en este hotel? ¿No tendrías mechero por casualidad? Ayer tuve que bajar a comprar un mechero, porque es chuste el fiel. Seguidor mío, un majo, pero un matanto que el instinto es milagrosito. ¿Tú te crees que me acaba de llamar el ayuntamiento del pueblo conforme que el vecino de mi lado, el cual siempre me está tocando los cojones, me pone pegamento en la ranura de casa, se me pincha las ruedas del coche, me tira piedras y aceite, pues el tío me ha denunciado con dos cojones. Por suerte es un tío loco que lo conoce todo el pueblo y ya me han dicho que van a llamar a los servicios sociales y realmente se acaba de tirar una piedra en su tejado. Y nunca mejor dicho, porque le encanta tirar piedras. Ya estamos al taxi, vamos a la estación de Atocha. Pues como buen guiri, flipando con todo, perdido. Esto es enorme, ¿eh? Cuidado. Qué plantones, nen. Parece la jungla. Dos amigos que se encuentran por la calle y dicen, ¿y yo cuánto tiempo sin verte? Hace por lo menos 8 o 9 años en la TV. Dicen, hombre, claro, sí. Me he tirado 9 años metido en una seta. Dicen, ¿de mimbre? Me toca esperar. Parece que no me dan la vía aún. Madrid lo que tiene es que está lleno de gente famosa. Míralo. Máquina. Muy majo, ¿eh? Hola. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Para que se llegue con Juan. Y jueves voy con ellas a la escorial y les enseño el lugar de rendezvous. Hola. ¿Y tú qué? ¿Te vuelves a Barcelona en tren? Sí, pero no te preocupes que no tengo mal punto. Yo me puedo quedar si tienes que ir a terapia. No, no voy a ir. Mire, don Lorenzo, anoche hubo un montón de denuncias por avistamientos ovnis. Nosotros estuvimos allí y yo personalmente he... he tenido contacto con uno de ellos. Escuchamos que hablaban de un tal E.T. que son las siglas E.T. en inglés. Ha habido avistamientos. Incluso se han producido contactos. Dios. Os puedo decir incluso dónde está el E.T. ¿Queréis que os diga dónde está el E.T.? En mis cojones. En la nave nodriza de mis santos cojones. Pandilla de capullos que estáis todo el puto día haciendo el capullo. ¡El capullo! ¡Iros a tomar por culo! ¡Payasos! ¡Payasos, coño! Yo a mi gente le llamo piruletas. Si le puedes decir, hey piruletas, os como la cabecica o lo que tú quieras. ¡Payasos! Hey piruletas, que me he encontrado con este y que diga que os pongo la cabecita. Pues eso. Míralo, ahí está, eh. Un actorazo dentro de Loaya. Supongo que más de uno sabe quién es. Y aquí está. Esperando el tren como todos. Porque son humanos. Está entre medio de toda esta multitud. Y mucha gente o no se ha dado cuenta o ha hecho como yo. De decir, no lo voy a molestar o no sé si es él. Hasta que se le han acercado a uno y han dicho, oye, una fotito, ¿no? Y digamos, si ellos se hacen una foto yo también la quiero, ¿no te digo? Y ya de paso, pues, que os chupe la cabecita. Que sois unos piruletas dulzones. Ya estamos en el tren. Renfe les da la bienvenida a bordo. Desde el tren de Renfe les desea un feliz viaje. Si Renfe significa rogamos que empujen nuestros ferrocarriles españoles. Pues, por la velocidad que lleva este, lo ha empujado a un vasco por lo menos. Va lanzado. Joder, piruletas. Acabo de discutir con el anacleto este que tenía aquel lado. Me ha llamado hijo de puta y gilipollas el tío. Por no llevar la mascarilla. Pero eso de ir llamando hijo de puta a la gente. Cuidado con quien llamas hijo de puta. Que algún día te van a pisar la carica esa que tienes de cartón. Al menos, pues, bueno, es amplio. Ya está. Hola, pedazo de rubias de Lleida. Pues, ya hemos llegado. ¿Ves? Joder, con la rubia esa. Una pedazo rubia con un pedazo culo. Que ya podría haber sido mi cita del Fisdates. Con lo feliz que la haría yo. Y ahí está. Sola. A ver si la pillo y la puedo oler al menos un poco. Vaya bomboncito. Ya la huelo ya. Huele a lujuria que va a hacer. Uy, se ha saltado el cordón de seguridad por aquí abajo. Es de las mías. Look. Tremendo portapedos. Se ha quedado en el baño. Entro, a ver si hay suerte. Se lo limpio con la lengua esa de falta. Pues ya estamos aquí. ¿Qué dice la Lola? Sois unos perrillas. Y ahora descansar un poquito. Hola, Floki. ¿Qué me has echado de menos? Hablamos de ti en la cita. De ti y del otro gato. Pero no le gustó la broma. Y me ha llegado el teléfono. Honor 50, loco. Lo voy a catar y os voy a comentar porque es un móvil que sus características están muy bien y su precio también. Si no es como el otro que me pillé por Amazon hace nada. Que sus características eran medio buenas. Ha terminado siendo una mierda. Es un huelefone, nen. Sí que huele a fone, pero da igual que huele a fone si va como el culo. ¿Sabes qué te quiero decir? Y lo voy a devolver porque Amazon lo que tiene es que puedes disfrutar sus productos unos 29 días y el 30 devolverlo. ¿Qué quieres que te pille en Amazon? Va, que lo devolvemos a los 30 días. ¿Más? ¿Un poquito más? Vale, va. Un poquito más, un poquito más. Pues ya estamos en el almacén. No sé si os acordáis, pero estaba el hombre, el hippie, Roger. Mi querido Roger. Haciendo un caballo con motosierra. Va pillando forma, ¿eh? Flipa. Que lo diría, ¿eh? Le falta un ojo al máquina. Este es el artista, ¿ves? Que el caballo va pillando forma. ¿Cuándo terminas el caballo? A ver. No sé. Vamos a echar unas birrillas. Mira quién hay aquí. Vamos a echar unas birrillas. Unos pitillos aliñados. Largos. Largos. No, anchos. Gordos no. Largos. No sé lo que dirán las demás, pero a mí me gustan largos. Hoy me he levantado en Madrid. Estoy en Yei de Nain. Flipa. ¿Cómo lo ves? El teletransporte. No, se llama A.B. Del Renfe. Ahora se llama así. A.B. se llama así. Con los dardicos. ¿Cómo les gustan los dardicos? Vladimir y a dormir. Cuidarse piruletas. Hola, soy Marc y esta es mi tercera copa. Hola, soy tercera copa y me llamo Marc. No, 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 no. Flipa. ¡Sí! Toma la cajita. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Toma la cajita. ¡Ah! ¡Payasos! ¡Payasos, coño! ¡Payasos! ¡Payasos! ¡Payasos!